Hola, buenos días. Pues voy a hablar de un problemita que ocurre cuando tenemos hierba en el olivar. Bien, esta parcela, ahora se ve así, digamos, con mucha hierba, pero vamos, que esta hierba lleva poco. Se aplica tradicionalmente, o sea, todos los años, herbicida en la línea de plantación, se aplica glifosato y suflorofén, y en las calles no se aplica herbicida, lo que sea, sea el de abrozar. Bien, como esta primavera ha llovido a partir de mayo, pues se ha metido mucha hierba de verano. Que esta especie, la publicaria paludosa, y no se la ha controlado después. Bien, pues desde hace unos años, en ciertas zonas, yo lo estoy viendo sobre todo entre las provincias de Córdoba y Jaén, en zonas tempranas, pues se está metiendo una placa nueva que los manuales, los técnicos, o sea, la mayoría de los técnicos no lo consideran como placa. Hablo del barrillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha aparecido esto? Digamos, ¿por qué los manuales lo consideran que es una placa secundaria? Pues hasta hace unos años, los olivares o bien se labraban a todo terreno, o sea, se estaba todo el año labrando, o sea, o se aplicaba herbicida a todo terreno. Pero hoy en día, ya por un lado, han aparecido los manejos de suelo con cubierta vegetal, que permiten que haya en primavera hierba en las calles, y se han producido inversiones de flora, como esta que veis, por el uso reiterado de la misma materia activa, pues hay algunas especies, o bien de plantas, o bien que son resistentes a esas materias activas, por ejemplo, la coniza, sabemos que es resistente al glifosato, o bien especies que no es que lleguen a ser totalmente resistentes, son bastante resistentes, pero que tienen un ciclo vital que escapa, digamos, a la fecha de aplicación de herbicida. Esta planta, la publicaria paludosa, germina a lo largo de la primavera, germinación escalonada, pues si ha echado un glifosato, pues aunque mata la que haya, después te vuelven a salir en el momento que hay otra tormenta. Por eso tendrías que echar otras materias activas, tendrías que echar premergente, pero no se suele utilizar por precio. Así que, en resumen, en primavera es frecuente que haya hierba en los olivaras en general. Por lo tanto, el barrillo, que era una placa, que antiguamente se consideraba secundaria, pues ahí tiene en el olivar un hábitat que antes no tenía, por eso los manuales no lo consideran. El barrillo unicesto, que nace a primeros de primavera, muy pequeñitos, y está en el suelo alimentándose de la hierba que hay, o sea, de la hierba de invierno. Y a partir de finales de primavera, pues la hierba de invierno se empieza a acostar, seguiría con la hierba de verano, y en mayo aproximadamente se hacen adultos y comienzan a reproducirse. Para reproducirse, ¿qué hacen? Se suben a los árboles, los machos y las hembras se aparean, y las hembras hacen su nido de barro, que aquí os lo voy a enseñar. Digamos, esta postura está llena de nidos. Hacen sus nidos de barro. Mira, mira, ahí hay uno vivo. A ver si me sale. Todavía hay uno vivo. Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues las hembras bajan al suelo, cogen polvo, o sea, cogen tierra, en esa fecha hasta el suelo seco generalmente, y con su saliva lo amalgaman, lo hacen barro y forman los nivitos, o sea, algo parecido a lo que hace la calondrina. Y de dónde cogen, o sea, esa humedad, de dónde la toman para poder hacer el barro, pues de la savia del olivo. Bueno, el insecto le va picando al olivo para alimentarse y para tener ese exceso de savia, y claro, el olivo le crea una reacción, pues vamos a decir, como una reacción alérgica, que es lo que se suele ver por el barrillo. Principalmente este tipo de aborto. Veis que la aceituna, a ver si enfoco, aceituna así redondita, pequeñita, no son zafairón, no llega a ser zafairón, es como una aceituna que se queda a mitad de tamaño, más redondita. Veis, esta especie de aborto, mirad, por ejemplo, este brote. Las dos de en medio pueden ser normales, y las dos de arriba, las dos de abajo, son abortos, por el barrillo. Bien, pues este olivo, desde lejos, bueno, pues tiene alguna aceituna, pero en realidad, pues no tiene toda esa aceituna, no llega, en el otoño ya se cae al suelo. Veis también, los brotes son más cortos, las hojas retorcidas, o sea, digamos, te penaliza bastante la, o sea, digamos, la producción. Y otro aspecto, también más grave, esta otra parcela, que es colindanta, que es ecológica, se labra, pero claro, había hierba de la vienda y se mete. El daño que le hacen a los cortes de vida. ¿Veis? El aspecto así tan retorcido. ¿Por qué? Porque le pica y crea una reacción aléctrica. Todo esto está muy termito, claro, el bicho va sobre todo. Ahí hay uno vivo todavía. Ya digo, a ver si lo estoy grabando ahí. No sé si lo estoy grabando, yo lo veo. Ahí está. Ahí va el bicho. ¿Veis? Le crea una reacción alérgica y paran el crecimiento. El bicho va a picar, pues obviamente, las partes más tiernas, las brotas más tiernas, lo duro no pica. Pues te ralentiza un montón los cortes. Pues bien, esto es, digamos, lo que te hace el barrillo. También luego, pues el olivo se defolia por dentro bastante. ¿Veis? Más aceitunia está así redondilla. Esta aceitunia así redondilla por el barrillo. Total, que por intentar tener cubierta vegetal, con los beneficios que todos sabemos que tiene, pues tenemos la letra pequeña, que sería el barrillo. Ya lo digo, endémico de cierta zona. En todas partes no lo veo. Donde más veo es la zona donde se toca Jaén y Córdoba, cerca de Guadalquiri. En toda esta parte. A la dola de río, tanto la sierra como la campiña. Entonces, ¿qué hacemos para el barrillo? Pues siempre digo, no tener hierba. Eso no se puede, no se puede. Si tienes cubierta vegetal, aunque sea de brozada, vas a tener barrillo. O sea, aunque de brozas vas a tener barrillo. Tendrás bastante menos barrillo, si a lo mejor la de broza, o sea, si de brozas pronto. O sea, de brozas pronto en primavera. Porque más o menos, contra más hierba haya a lo largo de la primavera, o sea, entre marzo y abril, más población de barrillo hay. Más o menos se puede sacar esa correlación. Y a partir de mayo, pues aunque lo tengas limpio, si el barrillo ya no está en la hierba, se va al olivo. Pues a partir de mayo si está limpio. Aunque esté limpio, quiero decir, si en abril-mayo has estado con hierba, pues se te mete. Así que habría que tirar de insecticidas. Y fincas, que a lo mejor no necesitan insecticidas. Esta finca, vamos a ver, no tiene prácticamente prae. Porque al ser toda esta zona, o sea, te lo digo, esta finca, esta zona. Muy cálida. Y el olivo en verano a alcanzarse. Cuando se arruga la aceituna, el prae muere dentro del hueso y no llega a clases. O sea, esta gente de aquí no sabe lo que es la caída de San Miguel. O sea, tú la dices, aceituna que se cae en septiembre sola. Y se encoge de hambro. No existe moscas, por aquí hay muy poca también. El clima aquí es muy seco también, hay poca mosca. Otro insecto, barrenillos. Por aquí no hay vivienda cerca, no hay barrenillos. O sea, que a esta finca se podrían tirar teóricamente sin insecticidas siempre. Se podrían llevar. Pero ahora, debido al barrillo, pues hay que aplicar insecticidas. Aplicarlo pues en mayo aproximadamente que con 11 años. Vale, tú aplicas el insecticida aquí que está en convencional. Pero allí en ecológico, ¿qué haces? Pues allí en ecológico, pues mucho laboreo. Y en las lindas, pues cerras los ojos y taparte los ojos. Porque en las lindas, si el vecino tiene hierba, se te va a meter. Y si hay alguna parcela que no se ha controlado la hierba, pues los alivos que tengas, varias filas de lindero, los tienes que dar por perdido. Así que esto se habla poco, ya os digo, del barrillo. O sea, los manuales y los técnicos, pues tienes que no. De hecho, yo he tenido la provincia de Jaén. No voy a decir zona, o sea, no voy a decir localidad, para no levantar ampollas. Que daño todos los años de barrillos, pero se mete, digamos, una figura como producción integrada. Los agricultores y ahora los técnicos de la cooperativa, pues no autorizan tratas contra barrillos porque no lo consideran placa. ¿Qué pasa? Pues el liaparda. Esa zona, pues, esa finca, por lo menos se quedan sin barrillos. Han mantenido cubiertas, para, digamos, para lo que sabemos, para lo de cosquema y demás. Pero ahora el barrillo le ha pegado leñazo. Y ahora no está autorizado para tratar. Pues claro, son zonas que, al menos, si no tienes spray, si no tienes otra placa en ese momento, pues no tienes autorización para tratar contra barrillos. Así que este es el problema que tenemos. Soluciones. Pues si tienes, está en convencional, pues intentar marzo y abril, pues tener la mínima hierba posible, la mínima masa vegetal posible, para que haya, para que el barrillo tenga poco alimento y, digamos, poco alimento, poco refugio, y haya una población baja. Y a partir de mayo, cuando está la aceituna cuajando más o menos, pues utilizar insecticidas. Y en ecológico, pues a partir de marzo, la voz. En zonas que hay barrillos donde no ha llegado, donde las temperaturas no le son favorables, pues a lo mejor no hace falta tomar estas medidas. Pero toda esta zona, sobre todo, colindante de Córdoba, Jaén, lo he visto también en otras zonas de la Comunidad Valenciana, pues la verdad que es un problema bastante, bastante grande. Venga, un saludo.